¡Eh! ¡Talquete! ¡Para que con la boca hay que me quede! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Que pruebo todo incontrolado! ¡Quiero dar la vuelta de la boca! ¡Para que llore toda la boca! ¡Eh! ¡Eh! ¡Talquete! ¡Para que con la boca hay que me quede! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Que pruebo todo incontrolado! ¡Quiero dar la vuelta de la boca! ¡Para que llore toda la boca! ¡Eh! 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 ¡Eh!